¡Suscríbete al canal! Sí, ¿por qué no? No suele dar mal resultado Yo seguramente sea Lee Sin porque es Lee Sin Hay que haisear medio antes de que lo baneen O sea, lo nerfen ¿A quién banea a Sen? Pues sí, no está mal Banead a quien queráis Que si no, luego se lo coge Ruben y me dice Tírate sin miedo Oye, que fue una mena más, ¿eh? Y luego otra vez que te desaba el culo si no lo dices ¿Y las que te salva yo aquí, Mongo? Sí, ¿cuándo? Con... conciliar el otro día Borrando los vinos, ajo dios ¿Y qué? Pero te salveo, ¿no? ¿A quién más baneo? Darius A ver, ¿dónde está Darius? Uy, que sí baneo a Heise Sinker Sí, gracioso Fuego, amigo Oye, ¿por qué no me sale Darius? Aún no lo tiene nadie No salen todos aquí Salen todos, sí No, no, no lo tienen, no sale ¿Puedo baner respectos? No Gana rápido Morgana, vale Que no la veía Pero Heise no está, aunque bueno, lo tenéis Debería salir de todas formas, aunque fuera de la... A Darius Sí, bueno, si ellos no lo tienen, no sale Estoy, estoy adontado ¿A quién banearán? ¡Qué fresco tengo, macho! Oye, macho, hoy ha refrescado un poquillo más, tío Yori, que se puede Me confío de más, macho Va, ¿quién baneó? Bleghkran Bleghkran Que déjele banear a Bleghkran Alistar Cógetelo tú, Juanpe, a Bleghkran Y ya está Más fácil Alistar o Saco ¿Saco? A mí me da igual A mí me da igual No hace falta banear Jungler Yo prefiero Alistar, eh Saco tampoco Alistar, banea Alistar Alistar o Bleghkran Alistar o Bleghkran Alistar o Bleghkran Alistar o Bleghkran Ya seguro que yo baneo a Malphite y ya está A Gragas Uh, qué interesante Bueno, pues eso A veces sabéis dónde voy, cabrones Vela Toma, instalo Que low Me instalo weando Alá, Bollibear Que os sonéis los mocos en el micrófono No pasa nada No pasa nada Nada en absoluto Espera, que voy a tirarme un follo en el micro también A ver Por mí no te cortes, la verdad Puedo hacerlo Pero sales tú perdiendo que luego te lo tienes que llevar a la boca Puede ser Eso digo yo No sé si lo he pensado suficiente con Jajaja Que Rubén, que te coges contra Bollibear Estoy pensando Cógete alguno A lo mejor de podría Cógete alguno muy en función que Bollibear es un cabrón Por de mis manos A ver, una cosa ¿Quién va a ir de carry? Buena pregunta Pues si Pablo es jungler Claro Yo pensaba que iba a ir jungler esta vez ¿No? Yo quiero ser support ¿Quién? 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 ¿Quién es jungler con Showa? Otra vez, pero ya no tengo la clasificatoria con Showa Por eso ¿Quién es jungler? 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 ¿Lulu? Madre mía ¿Quién es jungler? ¿Quién es jungler? ¿Quién es jungler? No, este tía Este es support, ¿no? Hostia, mal fito ¿Lulu? Claro Sabes Rubén, vi ayer a susurros en el muro ¿Y qué se cuenta? Pues nada Dice que van a joder los solotop ¿Por? No sé ¿Que esta gente a donde va? porque bolivia hasta impudir a la jungla técnicamente el grupo que vamos de todos a ver aquí debería un marcito pues lo estaba pensando más que te puedes ir a la forma fito el oso en uno de los conceptos más que temas están espera por el que cogemos medio no ponga como se está todo en su medio pues se pueden esperar apos estaría bien el engaño de muerte no hay nada que recarme que vamos a perder os digo voy a comprender tini no ibas emplear tu si tú vas a la jungla lo estamos hablando me he cambiado posta porque iba a ser tú que estás durmiendo menos mal me despertaba de la punta plasta punta plasta y que pene el coño que no que es un lo largo ver como los máster del universo puedes ya que se coger a que se cogerán cogen a alguno que nos demontará yo creo que están tan confusos que no saben que hacer a lo mejor se llenen a sí mismos solo saben que pablo y yo vamos abajo los demás no tienen ni idea de dónde van a ir cada uno lo nuestro está clarísimo pero ahí estoy mal creo que se van a coger a soraka ap a soraka medio nos joden que no poca anivia anivia con la poca vida que tiene esa mujer es que se creen que voy a ir yo al medio o neka o yo al medio jaice jungler jaice puede ser jungler sí sí también pues a lo mejor se piensa en eso no sé sin jungler dos arriba lo importante es que le digamos sin invadirle siempre siempre hay que invadir tenemos tu ruptura y mi brazo yo creo que tenemos más sí yo también ralentizo si te sirve de consuelo anivia ralentiza pero tiene vida de crisis yo tengo la E que no hace nada pero con ello no sé nada a todos al principio seguramente pero vamos a anivia son dos vidas se me tocó como alfite pero nuestro coche es mejor que el suyo es verdad espérate de momento es comando calle el oso es jungler el oso es jungler para que empiezan en el rojo malfite arriba no, el oso empieza en el azul ni te ha manado el oso tiene manado claro 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 yo es que no le pongas manado en encima sabes a ese hombre eso digo yo bocados gratuitos en encima pues hombre mira a Garen Garen es tope eso no tiene misterio ninguno tiene el oso falta la Lulu tener cuidado con el malfite abajo no se os teleporte victoria por abandono te digo victoria por abandono pero estaría bien puertas son mierda ah mierda que carajo son licencia para robar muertes para rectar creo que tienen licencia para robar muertes estamos perdidos sigo pensando que esa Lulu nos matará a todos será inesperado Lulu carry y el real support pero venga teníamos que estar ya en su azul yo estoy yendo ahí va sube sube el si le diera un pico de eso en una teamfight y se muriera y nos mata autoataques pues al Bolivar yo al Bolivar le tengo miedito la verdad ¿y yo? ahora mismo se creen que voy top pero que a lo mejor que a lo mejor no la meten doblada a lo mejor va Lulu medio sola eso no lo puedes saber no creo que a lo mejor searon ya no puede no hay que hablar a ti ya no puede en otra calle eso sí que es verdad la verdad es que ahora que lo quiero tenemos unos personajes bastante chetos jaice, blitzkran y morde son considerados ellos también chetillos pero bueno la verdad es que Bolivar y Malfite también blitzkran yo francamente no lo voy a ir ahí a mi pie ah tenéis que estar ya allí hombre estoy yendo yo me he subido me he pillado Dora en el lugar de botas y potas confiando en que la mano de Juanpe haga milagros así que es mano de Juanpe y ya sabes lo que hacer no, Lulu no me da miedo la tiene que manejar muy muy bien para que haga en realidad lo malo es que si se sube el transporte o así puede escaparse como un desgraciado pero pero eso ya lo sabíamos estamos yendo a eso azul ¿no? sí son unos gansos así pero claro tenemos aquí chetos de correr pues sea no te avances tanto ¿cómo que no? venga pues que estamos teniendo algunos problemas técnicos no se puede poner pausa en clasificatorias ahora no se podía ¿se puede qué? se puede poner pausa se puede poner pausa en la partida yo creo que son los torneos dejadme ahí compréjate quieto que ahí llegas con el brazo no, no no, no la 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 oye para que si me dejéis cuanto más adelante me dejéis más rango tengo cabrón pero venga ya le ha tenido que liar el mongo no salgas creo que ese está en el mato jomas esto tiene que salir para que te vean ¿está visto? ahí va, ahí va que le he dado aquí al botón derecho en que el caso de otro país queda quieto ya que no así que el primer el primer antes como llamó con música todo lo movemos pero vamos enfrente aquí pero ya o que venga al 50 va vamos para allá pues nada están en el nuestro están en el rojo ni me ha venido de ahí vete corrientísimo al azul el nene perdón está haciendo un hard pull muy buena quítate la azul al mao ya podéis hacer ganar bastante en la azul ahora eh vale pero vamos primero de aquí porque viene rápido te pulleo ya te pulleo yo no solo pullear quiero decir hard pull yo te echo hard pull y por eso te lo he robado sin querer el hard pull no es bueno yo os lo digo pero no me hacéis caso a ruen haber empezado antes pero a lo que tienes que ir dándole ala te quito lo otro lulu acaba de guardar y el real está puseando aquí como los locos y el malfit ya está aquí píxame para que pare ¿tienes a aplastar? no, aplastan el de antes justo donde le da para el último golpe no la estira como un noob y no la estira bien el último golpe no la estira como un noob y no la estira bien el último golpe malfite no parece que tengas muchas runas potentes, ese es ese por cierto ahí está ahí lulu que ha echado a llamarse al azul no lo sé no, ha puesto un war en el río ah bueno encima del mío básicamente eso sí, para si te tiene más vida que un bancal entremedia de los crees joder joder no, ahí va, ¿por qué esto apunta al creep ese? oh, un bolibear salvaje apareció porque tiene más nivel que yo bolibear joder, vaya, que mal porque has dejado en el azul un nivel en el azul oye lulu tenés nivel dos, seguramente tres que rápido tío, que toña a mí bien ha tenido resistencia la base o viola ta 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 esto, descuadre esta esta, esta esta, esta y va y vea, el final va a ir por ahí el吭, han puesto un war en puestos de todo tranquilos ya vale ahora el malfite no me está haciendo nada pero veremos luego ah ja ja menuda puntería tengo No, pues yo spamearé aquí técnicas como los locos. Estos están puseando aquí alegremente. Pero muy alegremente. ¡Aaah! Que me hacen la trama los creeps. Sí, y si vas a bajar abajo te voy a bajar por nuestra calle. El río lo tienen guardeado, vamos. Trimatojo no creo. Joder. No, déjalo. Ahora, cuando se arrancione un poco más, ya la tienen mucho, es tu tipo de discapacidad. Joder, que no le he dado, ¿sabes? Me han dado huevos. ¡Mira el boliviar! ¡Míralo! Ya lo veo. ¿Vas a por él? No. Que tendrá la pasiva. Me tenía a prender, pero bueno. Ese y yo, pero ¿tos que no sabes que un boliviar con prender se cura igual? Sí, pero menos. ¡Pero que sigue siendo una barbaridad lo que se cura! Tienen guardeado aquí, pero me da miedo. Sí, sí, tienen guardeado. Cuidado, Juanpe. Por lo menos inquieto. Juanpe está yendo a por ti, yo creo todo. No. Me están tirando. Y ver va a venir a mí, que estoy me adelantado. Y gastan a vestir en mí. No me están dando. Estoy usando un cojone y medio. Vamos a tirarme cosas. Está Nunu, o sea, Lulu. Está inquieto. Un mago de los caras estás ahí, negra. Yo voy a tirar mierda. Vegemia como pusea, macho. O sea, últimos golpes pollas, está tirando todos los golpes. Bueno, a la niña hay que robarle la azul, sí, ¿eh, Juanra? Sí. Como ayer el robo épico. ¿He visto algo por el río, Pablo? No lo sé. Eh, a la niña vamos a continuar. Déjame verlo. Míralo. Sé que lo has visto, Juanpe. Buena vista. Yo no lo he visto. No sé cómo cayó la vista. Yo sí. Bueno, entonces al mafite le puedo pusear más. Acabo de re-guardear, Lulu. Es probable que os ganké pronto o me ganké a mí, el Boliviar. Boliviar de aquí ya no va a volver después del pájaro que le lanzó a la cara. Que venía para acá. Pues... Vale, tiene, prepárate para ir a su azul. Ya. Estoy en medio. El mafite se ha ido a base. Ah, no está ahí. Ni a ver, claro. Sí, gilipollas. Me va a estar, eh. Sí, sí, gilipollas. Ya se ha ido. 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 Acabo de salir azul, sí. Pero los ha ido en dirección al azul, eh. Ya. Quédate que tengo que meter por aquí porque para ahí está guardeado. El mafite está sin maná. El mafite está jodido. No tengo yo bien jodido. Tenemos continuar. Está aquí el azul. Delante de que vengan. No hay rastro de Bolívar por las proximidades. Y Lulu, claro, pues está aquí. Lulu no la vemos, pero debe estar en el matojo. Diría que no. Hombre, tú tienes el nuestro, ¿no? Sí, pero, o sea, me refiero a que te veas el nuestro. Me refiero. Vale. A mí me vale. Tengo ulti. Yo con un par de creeps más también. Ya en la línea de medio vamos a la azul, ¿no? A la azul. ¿Habéis robado el azul entonces? Sí. ¿Qué cojones me ha dado? La Lulu me ha dado una forma extraña y confusa. Se pilla a alguien. Ahí ese, ese. Venga, vente al azul. Yo tengo que volverme, Pablo. Vuelvete si quieres. Joder, es que están pulseando mucho. Ya, pero no paran de pulsear. Y no se le gasta el maná por algún motivo al puto R. Y no aún veo más que que tire Q de el cabrón. Voy. Se están yendo aquí los dos, no sé, al medio un poco, no sé para qué. Eh, Lulu se ha ido al matojo del río. Probablemente esté cambiando de línea. Vale, ya si quieres. Voy a seguir con el malfit, a ver. A lo mejor habrá guardado nuestro trimatojo. Ya está aquí Anivia. No creo que esté en el dragón. Uh, tengo ya 1500 de oro, ¿por de qué? Está, voy a tirar un este al dragón. No, no, no. No está. Pero probablemente haya guardado nuestro trimatojo, imagino. El malfit está... Estoy intentando hacer de cal. Wards ya no le quedan, no debería poder guardear más. Tienen ulti todos aquí. Y SS, eh. Neckar. Eh, pues no tires la W, ¿pa' qué? Vete, muerde. Nah, le tiene una cura ahí a ese escopetado. Y el malfit también está jodido. Eso sí, toca que me cubra top. Ya, vete. Deja la torre de pie, pero se debe caerá durante que caiga alto. Ya se ató la pasiva, lo so. Y que está sumada en lo gracioso. ¿Cuándo se puede ir por arriba, voy yo al medio? Espérate que puede aguantar. Que se ha ido el malfit que tendrá, te posiblemente. Vale, ahora si voy a base. Bolívar estaba arriba, ¿no? La última vez que... Sí. Pillo palo a la Lulu. A ver si puedes, pero tira un brazo bien. Ani viene SS, cuidado. Ya voy bien. Ya tengo buen equipillo. Veremos a ver malfit que se ha pillado. Pero vamos, yo lo tenía bastante... ¿A dónde ibas? Métele algo. Ahí. Bien, bien. Recula, recula, recula. Que yo me vuelvo a base. SS. Sí, sí. Tengo que gastar el puto destello. La hija puta se ha tirado todo. Ten cuidado que te puede venir el oso, eh. Yo me estoy volviendo. ¿Cómo es? ¿Este oso? Ah, no, pues no he estado aquí todavía. Me lo imaginaba ya aquí. Vuelvete también. Si yo soy chupo se vuelve o te vuelves a amenazar. Voy para allá. Tengo 2470 de pasta. No es suficiente. No, ni nadie. Necesito más. No, nada. Necesito más. Espado ni botas. Te llega justo. Aquí a lo mejor se ha asomado al azul para hacérselo sin darse cuenta de que tenemos dos azules. Espado. Hola, me he hecho simplemente un recal. Y botas, que no me da para las botas enteras. Y Juan Peo, a la dragón. Ya, ya. Si es que no me había vuelto aún ni Pablo tampoco. No nos habíamos vuelto todavía. Estábamos aquí en una pelea de... Ya, que debe empezar con el cristal de teo por... Por las lágrimas. Que estamos así. Ya le bajaba un huevo. Y ve a Lenécar con un par de huevos. Que va. Limpia esos Chris Juan Peo, que yo llevo mañana. En realidad, estaban nuestros matojos por aquí abajo. y lo ideal sabisal de esta no lo sabemos, no tengo ni puta idea entonces no me habéis rancho ala, sin Warr en tope está prote... está sin Warr, te puedes asomar Eso iba asomando por la jungla de dos Este es real ese, eh tengo la sensación de que se ha vuelto Mira a ver el matojo siguiente, Juanpe A ver ¿Ya has estado aquí? Su rojo. ¡Pum! Guardia mientras esto, Juanpe. Ah, bueno, guardia al Tri y el dragón, vale. ¡Ya guardia! ¡Buuu! Se ha movido justo. ¡Qué folla! Eso es que no tienen guardiado este mazo. Sí, eso es que no lo tienen guardiado. El día que claves en la mano, macho, fuegos artificiales para... Venga, el oso estaba por ahí contigo, estaba arriba. Yo, si se metía en Marphy te muere. Así te lo digo. ¿Hacemos el dragón? ¿Entonces? ¿Entonces de todos? Estoy haciendo también un poco de cebo. A ver si me han matado a nadie. ¿Cómo vamos a hacer el dragón? Pues haciéndolo, que no. Pero bueno, cuando vengas tú, Tini. O sea, eh, Boliviar estaba por arriba. El Malfi te ha ido a la base, pero te tiene teleport. Uy, macho. Voy a hacer un recalque el maná. Lulú está paradísima en el sitio. Alfi te ha hecho recal. Oye, despierta. Vale. ¡Joder! O sea, la que le hemos quitado media vida con una tontería. Su azul acaba de salir, sí. Sí. Si quieres voy contigo, Tini. Pues ahora no vamos. O que vayas, Juan. Es que contigo la verdad. Sí, pero es que aquí, estos full le pusían ese. Madre mía, ¿cómo es posible que no? Venga, Owen. Venga, Owen. Venga, Owen. Y la Nivea acaba de ir al mismo hasta aquí. La Nivea está ese también. Es que no, está yendo hacia la full. Eh, yo voy, pero vamos que tardo. O vamos. Yo me quedo aquí, que este no puse. Ah, no vale, si está muerto. Uff, qué boca ha tenido. Mira ese Boliviar. Vale, por ahí hay mucha gente, Juan. Vamos. Es ese malficio. Cuidado, puede que esté yendo. Ah, no está aquí, vale. Toma, por favor. Mira, mira, mira. Y esto es por abajo. Uy, lo he matado ya. Toma. Hola, Lulu. Joder, Juan Pérez. Vamos, tío. La. Joder, la R esa. Vamos a tirar ulti. Va, déjale el bichico este. Bueno, pero me ha robé la muerte del Boliviar, me siento orgulloso. Y no debería volverme por aquí. Debes estarlo. Eh, dragón, coño, ya que estamos. Aquí toda la familia ha reunido. Vamos a olvidarle. Yo entretengo a Nivea en medio. Que creo que es ese, por ejemplo. El Valfite no tiene teléfono, así que podéis ir sin miedo. El Valfite no tiene teléfono, así que podéis ir sin miedo. El Valfite no tiene teléfono, así que podéis ir sin miedo. Voy a llamarse un segundo. Juanpe, vete. A la villa. Listo. Puseamos un choco, o tú te vuelves, o qué. Sí, sí, yo tengo que volver. Me voy a quedar un poco más. De acuerdo. Bueno, depende. No, Juan, realmente. Me voy a quedar un poco más. Estoy loco. Que tiene este huevo. Ya. Eso es lo que quiero, quitarse. El Valfite ha guardado todo con un War Rosa. Si vienes Tini, pongo yo también el mío Roslis. Yo, cuando vuelva la base, probablemente vaya a comprar un Horacio. Están los dos, pero están hiperpuseados. Voy a volverme, no vaya a ser que venga el Voli. Que no vengan por aquí, que no vengan por aquí. Están veniendo totalmente por aquí. Ya que Valfite me viene. Este va a Valfite, sí. Sí, cuidado. Se sube. Se dio para top. Le he petado el War. Pues por eso se ha subido. A presa. Eh, mira, mira... Lulu. Lulu iba para el medio. A ver, pero Lulu me da poco miedo. Ya, bueno, pero... No, y... Iba a guardear. Probablemente. O a ver que el dragón ya no está. Míralo. Eh, real... Vale, aquí ha vuelto. Te voy a guardear. Cuidado, he visto al oso por ahí. Juanpe, vuelve abajo. Que quieren entrar aquí a la torre, como locos. Este tío es que sigue puseando yo por nada. Madre mía, Bolivia. Hola, chicos. Voy contigo, Tini. No, no, no. Le tiro a este nueve. Ya va a Nivea. Vetele. Va a Nivea abajo, nenes. Que venga. Tengo un curar, Juanpe. Gracias. Ahí está. Y hasta luego. Hasta luego. Buena pared, Anivea. De acuerdo. Anivea vuelve al medio tranquilamente, como si no hubiera pasado nada. Bueno. Joder, pues yo me tengo que volver otra vez, pal. Que no tiene huevo en la venirme a la cara. No es real. Ah, me ha quitado el cuadrito. Bueno, voy a tomarme las pociones que las tengo palgo. Tengo algo aquí que lo inquieto. Vale. El malfito lo tengo encerrado. Bolivia hace mucho que no baja aquí abajo. Tal vez esté tentado de venir ahora. Luego mato a Tini y yo. Que no. ¿Vale a Nivea? Te va, Rubén. Te va, Rubén. Lleva brillo y jonias. Bueno, además de la daga, ni espada larga y un cristal de rubí. ¿Se está haciendo un mazo? Se está haciendo una trinidad evidentemente, claro. Prenda. Ronaldo se va. ¿Quién es la Nivea? Lo voy a olvidar, viene para acá. Si, pero... Le has resultado ahí. Ya salió huyendo. un valor por un poco de vida de la voz de vida juan aguantó loco la niña vuelve y también para completarme las botas que las tengo ahí a medio la niña le ha visto irse no sé si volverá pero tengo que decir que con un poco de suerte adiós anivia vale ha vuelto ya anivia a ver qué pasa por otras líneas que no estoy prestando atención además de que tenéis nivel 12 ahí arriba como desgraciados oh oh pero con esos dos me parece que el dos contra uno es imposible anivia se es otra vez joder oh qué destello yo he tenido que gastar el flash el no corras ah casi me lo hago yo ya pues 7-1 pues sí te han tenido que gastar flash los dos en el fite y el y el boliviar para matarme y además no puedo aguantar no sé bastantes aguantar con los dos que te venían por eso ya lo liberar esta torre es historia que te meto vámonos por ahí a dar una vuelta macho niña más cobarde anivia ese ese nada está aquí vale jamás pegamos al medio el maldito es ese cuida a ver si se teleporta a algún lado qué azul no déjame ver por aquí ah que aún está aquí mira anivia mira anivia déjala que salga el azul guiño guiño ala que fallo tiene huevo déjala 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 no es una torre menos eh con un poco de suerte también tiro top pues sí vamos a tirar las tres torsos así en un momentico uy he apurado demasas ahí ya está ha llegado a ver la torre hola madre mía he jugado qué joder la organización macho uno que va no no ese crit y ese también mira anivia cuidado dios te ha metido dentro te ha empalado me ha dejado fresco te ha emparedado macho a ver tengo ya para la esto vaya que si tengo luego voy a volverme que tengo por un filo el marfite se ha pillado oracle el cabrón veo lo pero deberíamos hacerle alguna de estas de matarlo tini me puede hacer el azul si todos están defendiendo su torre cuál es el plan de acción yo ahora estoy perdido sin torres no sé qué hacer voy a tenerlo todo más menos guardeo para pillarles una de estas embragas pues eso la que me ha dado en tal que matemos a los dos deberíamos hacernos un un asal espera espera no le pegas al dragón todavía me estoy vilija ¿no? si pusiamos un poco medio y vamos al dragón claro no hay que tener que ir a esa opción voy a hacerlo voy a hacerlo voy todo porque mira está aquí a nivia espera que hay ha puesto un guard ha puesto un guard 155 de armadura el malfite casi nada debemos continuar tener cuida nenes que malfite no usa el teléfono aquí está guardeando espera que lo rompa lo que es real lo toman por el culo es real lo tenemos aquí señal vale y el pollo bueno vamos a ver que hay un es real que malfite he visto los dos si el malfite ha ido si se tiró la flecha directo voy pa ya nenes hace mola del matojo venga matojo o manjoto lleva oráculo malfite mira están entre tan nuestro fobos a nivel real si 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 vamos super malfite vamos ya va me tengo que ir señores puto malfite ehh no he podio escapar malfite me ha ido es real oh a nivel se lo ha aprendido osea a lulu se lo ha aprendido a pie a nivel real está el pizcajo el puto real es que se ha escapado yo lo he intentado que se ha acabado bueno si así más o menos como se me escapa antes pero vamos que no nos ha escapado he escapado eh vamos a hacer dragón eh y me quedo parado si ha posible habéis visto que está bien mi amor pues sigue con el ángulo yo es que he ido directamente por el real y por la espera también es que le dijo putas nos ha metido dentro y ya iba por mi me intenta escapar he dicho no no te vas si 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 puedo hacerme el rojo tini si pues voy de camino y luego formado abajo si lo quieres tú tini que me da déjamelo que me pule si tu jampe podrías volverte o hacer algo ya volver es una buena idea ya volver es una buena idea yo le he hecho ahí un focus kamikaze al oso pero es que lo he matado eh me voy a sentado a jugarla un poco bueno pero voy a cazar primero un oso creo que más a mi muera no quiero no quiero estar sin guard la verdad no si yo tambien vamos a poner Nibia Ruben mira que es real aquí uy 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 ah ah pues nada y me la lian joder he tomado tiempo a llegar ah la 415 con la Q es real pues nada que es real que se ha hecho ya ahora ya si que tiene la trinidad miralo tenemos control bueno hay mucha gente ahí yo ya estaba a despusarlo un poco ahora vengo pero también para protegerlo y vuelvo vamos a seguir pegándole a esto un poquito que por lo menos estén puseados y no se te vamos a ver real, Lulu, el resto supongo que estarán un poco más atrás pero cuidado Nekar ya ya me piro me ha pillado ya el relay que está ahí voy a matar unos perros mientras tini déjamelos vale eh mira mira el bolibert otro que también lleva oracle joder pues vaya con nosotros que es vaga igual ahora mismo están perdiendo y están gastando dinero en la culo no van a ganar a las 5 en realidad hompes hompes 800 de pasta para el equipo gastado y tu cárate los lobos si quieres ya no ya están hechos lo voy a visitar a su apoco seguramente te acompaño yo también y el de paso si luego pillamos a real pues eso que nos llevamos ahí va lo que me he encontrado mira Anivia 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 muere no me jodas yo también quiero tirar cosas ¿dónde está? que hijaputa nooo malpite 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 ralentízate esta tira ulti déjalo vámonos vámonos ¿vamos a la estator y la tiramos? venga no no el farmeo hay que tanquearla hay que tanquearla hay que tanquearla tira alguno a medio oye voy al medio espera pero la podía tanquear esta torre ¿no? la tanqueamos y vamos ya no es la luta nada de que he llegado ya abajo ya no había nada yo voy a medio eh el real está por ahí vale tampoco le des cuida y stop acaba de salir nuestro azul si Anivia no se que debe venir el tira venga tira ups he fallado no 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 que va es que no se ha tirado la puta pared si yo lo hubiera seguido se me hubiera dejado ala que jodida va a dar un rodeo tiene que hay un guard ya voy voy hacia abajo avisarme si vienen pues la lulu creo que era la mago de ir para allá eh eso estaba arriba no lo tienes que tira un pollo osea que Pablo estoy aquí van para la izquierda al menos la Nivea voy a poner arriba vale vuelvo al medio eh vanra ya ya veo voy a echarte un cable tiene lulu también menuda puntería tengo un plan no ala porque te has vuelto tío joder un huevo tuyo para el pollo vale mandole real a la torre deja de puta voy a tirarle un pollo para empezar yo no 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 le da a no que te es la torre ya ya a tirarla viene el oso por la izquierda bueno está en la izquierda está ahí a por el oso a por el oso tirorito tito tito es un poco descaro de más vale vale déjalo por si acaso el marquita no me haces para arriba estaba arriba eh p eh pablo y ahora reculó vale voy a irme también bien me pillo la bala grande esta de 1600 o me pillo oracle o algo así tu sabrás, nuestro rojo acaba de volver a salir para quien lo quiera que yo tengo el otro el suyo no el suyo no lo he hecho hace un momento bueno, ahí y esto habría que ir abajo que el real quiere yo ese malfite quiere pussear o yo le puso de vuelta dragón nene se acaba de salir voy a tirar un pollo en esa dirección general espérate juan ramón que estoy genial 1, 2, 1, o ahí va mierda no ha colado quería robar el dragón no, pegarles a ellos pero bueno bueno, le salta la pasiva al bolivear eeeh 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 voy a salir por tu padre ya, si llevo yo no a ver, a dejarlo voy a hacer el farmeo y ya está, de este, yo me llevo a la torrentillo ¿hacemos Nashor? sí, eso sí va a decir que estamos en Nashor pero vamos espera un momento que voy a hacer unos cuantos creeps por aquí ah, o va voy ir empezando, bueno, a lo mejor cuando quiera llegar yo a lo mejor guardo donde? pero de la aquí, conmigo, ahí de la aquí dentro, de la aquí, Juan lo hacéis vosotros y si alguien te asoma, lo coge están yéndose para el otro lado nada, están en Swansu, déjalo si nada, nada, los otros no tienen guarda, un poco están aquí, estamos de acuerdo hombre, se lo podían olisquear es el que voy a comprar mira Lulu, mira Lulu que la vida hay que ir abajo eh, vamos abajo nada, la tira vamos a poner a medio entonces hay cuatro abajo, sí, vamos a medio nos tiran la primera, pero nosotros podemos tirar la segunda, así que no sé que va a ser peor para ellos, la verdad me daño a la segunda, pero voy a defender Lulu defenderá la torre o no vamos a seguir tirando torres y total, no piensan venir aquí están, es real y voy a liberar vosotros tranquilos, eh oh si hay 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 vamos a seguir hasta testigo, es real muñetero huevo de los cojones yo voy a seguir con esto entonces mirar es real por años ganenes Detierto. Lástima. ¿Te gusta la cura? Qué cabrón. ¡Estenuado! Se han rendido. Se han rendido, pues jeje. Pues ha ido mejor de lo que esperaba. Tenemos que seguir perdiendo como paquetes, que si no esto queda mal. Es que he hecho la trama en la última Warfight. Además he tirado el ulti, justo he subido de nivel. He subido el nivel de la ulti y he ganado 90 y pico de vida directo si he sobrevivido. Ya que al final te he curado. No lo sé. Malpite por lo que veo por el farmeo y por... Abajo puse armas de lo que debían. Eso te lo digo ya. ¿Es real? ¿211 gris? No sé cuándo. Pues porque estaba todo el rato abajo. Sí, porque cuando nos hemos ido moviendo en línea él se ha quedado. Por ahí farmeando, pero vamos que... Tampoco le ha valido de nada. Pues que ya ves tú macho, es que lo que no gusta la trinidad. Pues que se ha hecho. Nah. Pero es que real le viene bien. Ya, le viene bien. Pero sigo pensando que no es un objeto para empezar, es un objeto para terminar. O para la mitad, o para la mitad, para la mitad. Pero al menos el brillo lo tienes que hacer de primeras. Bueno, sí. El brillo va a empezar. Pero luego el bateriófago. Hacer solo lo segundo. No me parece... No sé. Pero bueno. ¡Que jeje! ¡Eh!